Dos personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional acusados de violencia de género. Uno de ellos por golpear a su madre, mientras que el otro está acusado de golpear a su pareja sentimental. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. La policía en el día de ayer apresó a Rafael Mercedes, quien tiene 37 años de edad y reside en la calle Papi Oliver de Sector Las Flores, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este agredir y amenazar de muerte a su madre, la señora Histeria Rivas, quien reside en la dirección antes mencionada, la cual presenta pérdida de continuidad en la piel según diagnóstico médico. Este hecho ocurrió en fecha 20 de este mismo mes en la calle Colón, frente al comedor económico aquí en San Francisco de Macorís. También fue apresado Gregorio Antonio Ortiz, de 40 años, quien reside en el sector Vista del Valle, por el hecho de este haber agredido físicamente a su esposa, la nombrada Katherine Polanco, de 22 años, quien reside en el sector Espino, la cual presenta trauma craneal según diagnóstico médico. En cuanto a los prevenidos, se encuentran en poder del Ministerio Público. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.